Guatecalco Guatecalco Prepárate Porque este jueves 18 de diciembre 18 de diciembre Guatecalco Te invita a su feria 2014 Con un jaripeo baile de alujo Plaza de toros la Guadalupana de Guatecalco Si te hago tanto mal Llegan las guitarras mas cotizadas de México La Unión Americana y América Latina Los internacionales Armatillos de la Sierra Luna llena No le digas a nadie Tocando toda su música Todos sus éxitos Los armatillos de la Sierra De la rive cuatro meses De la semilla la bola Pero no llegan solos Los acompañan La luz roja Además La banda tecumense En el arillo de fuego Los torazos rompen madres de Rancho Laguna Seca De Mauricio Rodríguez Para las espuelas bragadas del Pedrín de San Rafael No me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener el primero Este es el jaripeo baile mas esperado En la feria de Guatecalco Si, si recuerda Este jueves 18 de diciembre En la plaza de Toros La Guadalupana de Guatecalco Pasaban coches por distintas direcciones Cuando de un cine Terminaba la cursi Con los reyes y el reino Con lo que sea el abismo Yo se que voy a salir Los armatillos de la Sierra Al palenque rondaba la muerte Mientras los gallos se dejó La luz roja Una noche que ya estaba Banda tecumense Y los torazos de Rancho Laguna Seca Preventa adultos cien pesitos Niños cincuenta Jarepeo baile cien por ciento confirmado Con el sello y garantía de Los armatillos de la Sierra Mira una doble rodada Con placas de Nuevo León Allá nos vemos compa Awww